Acá por favor, voy saliendo y al regresar quiero una reunión, Joel, Guarnieri, Carlito, Auca, quiero una reunión con ustedes, con la directiva en plena de la Federación de Estudiantes de Educación Media, con la directiva en plena de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria, pero yo quiero una reunión para ver los problemas que tienen ustedes, estudiantes, y para solucionar problemas uno por uno, uno por uno. Por ejemplo, me llegó el tema de las becas. Bueno, también estoy de acuerdo con la propuesta, más becas y aumentarlas, estoy de acuerdo. Por eso he decidido aumentar el 100% las becas universitarias del país, y incorporar 30.000 nuevas becas universitarias. Así, así, así que se gobierna, así, así, así que se gobierna, se gobierna. Sé que es algo importante. Y yo les pido apoyo, pero para que ustedes, Guarnieri, Joel, Carlito, Auca, Auca es guaro, guarito, este que ustedes ven aquí, vicepresidente ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Educación Media, de Guarilandia para el mundo, ven. Muchachos inteligentes. Aquí tiene esta muchacha, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria, Yaracuyana, de la tierra de María León. Aquí tiene este muchacho, del Zulia, de la tierra de Rafael Urdaneta, y del Indio Mara, presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria. Y aquí tiene a este joven, Carlos Quintero, de los Llanos Venezolanos, del Estado Cogedes, presidente de la Federación de Educación Media. ¿Hay un nuevo liderazgo, sí o no? Sí. ¿Estamos renovando la revolución, sí o no? Sí. Ustedes son la renovación permanente. La revolución es el cambio permanente. Es buscar el frescor, como quien busca en las aguas cristalinas que se renuevan de una quebrada o de un río. Es que el río siga marchando su curso y jamás el agua se empose. Ustedes son la generación que va a culminar la tarea de la revolución. Hace tres años, nuestro comandante Chávez aquí mismo los recibió y les dijo les dijo quizás la vida no me dé tiempo para ver realizados mis sueños de una patria bonita. Quizás mis ojos no puedan ver el sueño de una patria bella por la cual he trabajado. pero estoy seguro que los ojos de ustedes sí la verán y ustedes serán los constructores de ese futuro. Comandante Hugo Chávez aquí están los constructores de ese futuro llevando adelante la patria y llevando adelante los sueños del legado de Hugo Chávez. ¡Que viva la juventud universitaria de la patria!